Por fin se restablece el tránsito dentro de la provincia de Tarma ya los vehículos han logrado están logrando pasar, ¿no? Se restablece ahí el tránsito y se restablece el tránsito se restablece el tránsito y se restablece el tránsito ¡Bien, muchachos! ¡Bien, comandante! ¡Bien, comandante! ¡Chévere! Con comandante estamos acá ya restableciendo todo el tránsito ¡Chévere, bien, muchachos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, comandante! ¡Bien, comandante! ¡Bien, comandante! Prácticamente ya se restablece el tránsito ¡Bien, comandante! ¡Bien, comandante! ¡Bien, comandante! ¡Bien, comandante! Serenazgo apoyando a la municipalidad Bueno, ahora Empiezan a pasar a selva central ya los carros Prácticamente ya Una excelente Elabora del comandante Ahora sí se puede viajar ya a Lima, selva, bancayo Sí, acá tu amigo Bimbo Por algo nos han elegido, ¿no? Para estar en las buenas, en las malas Disculpen si los ofendo, pero A trabajar nomás Un impecable trabajo de la policía, la verdad Han respetado todos los protocolos Todo lo necesario para Poder ya, pues, ¿no? Darle otra vez movimiento a toda la provincia de Tarma Con todo respeto, ¿no? No ha habido excesos No ha habido muchas Exageraciones, ¿no? Sí, bueno, poco a poco iremos cambiando, ¿no? El ciudadano también debe cambiar, ¿ah? Ojo, no solamente sirve para criticar Más fácil Nos harían el trabajo Si hubieran ciudadanos responsables Voten su basura a tiempo Se estacionen en lugares adecuados Respetemos los derechos Cumpliendo nuestros deberes Sería más fácil, ¿ah? Pero pronto soñamos con una Tarma mejor, ¿no? Yo creo que este reclamo De los transportistas De los agricultores Nos debe servir para Poder unirnos, ¿no? Juntos podemos hacer muchas cosas, ¿ah? Muchas cosas Excelente Porque siempre ha tenido La paciencia del caso La policía siempre ha Al menos en esta semana Hemos convivido con ellos Siempre han Han dado Han dado su lugar A los protestantes Y el día de hoy Ya, pues, ¿no? Cuidado, cuidado Ya necesariamente, pues Se debe abrir el paso, ¿no? Ya, ya creo Se han cumplido Todos los procedimientos, ¿no? Suave, suave nomás Suave, suave Pasa, pasa Siempre pasa Algunas situaciones Siempre paciencia nomás Gracias a Dios, novio Desgracias en Tarma Y el tránsito está Reestablecido en nuestra provincia Ojalá empecemos a trabajar, ¿no? Para buscar progresos Sin llegar a extremos, ¿no? Hay bastante para hacer Bastante Si los más de 100.000 habitantes Empezamos a trabajar Sería más fácil, ¿no? Y no llegaríamos a De repente A momentos Difíciles Como lo hemos pasado, ¿no? Seamos realistas Debemos ser responsables De nuestros actos Elegimos autoridades Para bien o para mal Y trabajar con ellos, ¿no? No hay otra Es cierto El pueblo no debe tener A su gobierno Pero nosotros elegimos Al gobierno Debemos ser más responsables De elegir a las personas Más idóneas, ¿no? No de repente Llegar al Al óptimo, ¿no? Sería mentira, pues Si como ciudadanos No somos responsables Menos vamos a exigir Pues nuestras autoridades Lo sean, ¿no? Pero al menos Tratemos de elegir A lo más rescatable, ¿no? Y juntos Sacar adelante Nuestra tarma Esa discoteca Bunker No tiene ninguna corona Es un mal ciudadano El cual de alguna manera Hace valer algunos derechos Y pretende seguir Estando vigente, ¿no? En la gestión anterior Se dio a luz Esta discoteca Y al menos En el tiempo del COVID Hemos tenido un orden Una paz No ha habido Este tipo de Antros de perdición, ¿no? Haremos lo propio Vamos a tratar de pelear De eliminar este tipo De antros Donde la juventud Se pierde, ¿no? Pero todo Pues es un proceso, ¿no? Todo es un proceso Los padres también Deben cuidar más A sus hijos No dejarlos salir A estos lugares Donde Donde siempre Hay pues algunas Malas cosas, ¿no? O sea, acá todos jugamos Vuelvo a decir Vuelvo a decir Si los padres Tendríamos más control Sobre nuestros hijos Habría más control Y esos lugares No estarían llenos De jóvenes, ¿no? Apoyémosles A buscar un deporte sano Un deporte Donde ellos Puedan distraer su tiempo Todos estamos mirando Hay veces los errores Pero bueno Para eso estamos Vuelvo a decir Ojalá Revaloremos A nuestros agricultores A nuestros transportistas, ¿no? Creo muy al margen Muy al margen De ser una actividad Como muchas Muchas actividades Esta arma Tiene un comercio Grande Pero Creo debemos Apuntar A buscar El bien común ¿No? A ver Graba más arriba Está bien Está bien Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a Tratar de trabajar Sobre la base De De lo mejor Para tarma Hay algunas Cosas Escapan De las manos Yo creo Mañana Tenemos muchas cosas Para replantear Para empezar A buscar El bien común Sobre la base De la agricultura Yo creo Si todos Nos diéramos Cuenta De los errores Y hacemos Mea culpa Podríamos mejorar Bastante ¿No? Si hay mucho Hay muchas personas A las cuales Se les agradece De verdad De verdad He visto Mucha gente Comprometida Claro De repente Lo ideal No hubiese sido Pues esto Incendiar Llantas Pero hay veces Son los momentos ¿No? No estamos Para echar la culpa Pero Ahora ¿No? El día de mañana Empezar a convertir ¿Cómo podemos Trabajar Y no esperar De repente ¿No? Situaciones críticas Como un paro ¿No? Gracias a Dios También nuestra ADT de Tarma Está en la Liga 1 Si bien Es cierto Si es un club Privado Pero Crea unidos Debemos Hacer de Tarma Un lugar Donde se vea Un bonito fútbol ¿No? No estar peleando No estar discutiendo No estar pegando Árbitros Si no todo el Perú Debe saber En Tarma Se ve buen fútbol ¿No? Y si nos gana Un club en Tarma Hasta Deberíamos Aplaudirlos ¿No? El fútbol Es eso El deporte Es eso El deporte Es hermandad Con fraternidad No confundir Con una guerra ¿No? Mi sueño Es eso ¿No? En nuestra Tarma Si se pierde Se aplaude Si se gana Se aplaude Si se empata Se aplaude ¿No? Incluso al rival ¿No? Y eso enseñarnos A mejorar ¿No? Es cierto Es cierto Existe una rivalidad En el tema Del San Ramón San Vicente Pero eso Nos debe Enseñarnos A Mejorar Para el próximo año ¿No? Para el siguiente año ¿No? Y ganar a nuestro clásico rival ¿No? Y no pelear ¿No? Yo les agradezco Han sido Tantos días de paro Y donde he conocido gente He visto pues La pasión ¿No? De muchas personas Como ven Al tema agrario El tema de tránsito El transporte Lo único Nos toca Es seguir trabajando ¿No? Les agradezco Les agradezco Felicitar a todos A todos A los A los huelguistas A los policías He visto también Apoyar mucha gente Con arroz Fideos Para las Hoyas comunes Algunos políticos También han Metido la mano Al bolsillo Y bien Ah, bien, bien Contento de eso Yo la verdad Agradecerle a Josecín Jurado Siempre me da la oportunidad De estar En estas transmisiones Sí, profe Ya hay pase Ya hay pase Bueno, al menos Esta vía Era la más La más crítica Y ya se restableció El plan pase Claro, no hay Algunas personas Todavía no No están Convencidas Y Es cierto No hay veces Esperar un cambio Radical Tras un paro Donde los ministros Donde el presidente Esto La solución No se va a buscar De la noche A la mañana Es imposible ¿No? Más bien Después de estos Compromisos Ya Empezar a trabajar Agradecer a la A Serenago También siempre He estado Apoyando Este lunes Nos vamos A Lima Hay un bus De 60 pasajeros Y ojalá Se pueda conseguir Más El alcalde Nos está Apoyando En esto Estamos borrachos No, cansados De repente Pero borrachos No Siempre estamos Acá Tratando de hacer Algo por el pueblo ¿No? Esa es la idea ¿No? Será poco Mucho Pero ahí estamos Gracias Gracias a los amigos Siempre ahí están Con una bromita No, sí No, no No podemos mentir ¿No? Yo vi al alcalde De Guaricolca Lo vi al alcalde José Mancilla A Ovidio Laura Eh Han colaborado No, no seamos No se puede mentir Han estado Han traído Sus colaboraciones Bueno Regidores Tampoco he visto Pero bueno Digo como Como es las cosas ¿No? No podríamos Eh Hablar mal ¿No? Y ahora sí Esto El tránsito Restablecido Es una alegría De alguna manera ¿No? Hay muchas personas Han estado Eh Malograndose Sus productos